La verdad es que empecé a subir de peso, me operé. O sea, te quitaron cachete y papada. Sí. Yo le tengo pavor a los agujeros. Me operaron lloviendo todo, o sea, porque según yo me iban a dormir, pero no me quedé dormido. Le tengo mucho miedo a todo lo que son los bisturis y así. ¿Tú recomendarías a la gente hacerse esta cirugía que te realizaste? ¿Cómo ha sido el antes? Porque me imagino que por algo te lo hiciste, no fue nada más como de... Ay, pues hoy no tengo nada que hacer, me voy a operar, ¿no? Mira, la verdad es que bien, pero has de cuenta que me fui con dominguero a viajar. La verdad es que empecé a subir de peso y agarré y dije, no, o sea, dije, ahorita de aquí lo que hago ejercicio y así no tengo ni tiempo, me agarré, mejor agarré, me operé. Yo le tengo pavor a los agujeros, le tengo mucho miedo a todo lo que son los bisturis y así. Y me operaron lloviendo todo, o sea, porque según yo me iban a dormir, pero no me quedé dormido. No me dolía ni nada, pero me estaban metiendo cosas así, o sea, no me dormí o no sé qué es lo que pasó, o sea, si la anestesia era local o qué onda. Pero, pues, o sea, yo vi toda la operación así, no me dolió, no me dolió. Ah, ok, eso iba. Pero sí, estaba viendo todo yo así de... Y cómo te sentiste después de la cirugía, porque me imagino que, pues, como todo, ¿no? Terminaste un poco hinchado y luego pasó un tiempo de recuperación. No, o sea, aquí, eso es de la operación. Los tres primeros días fueron horribles. Yo no podía... ¿Comer alimentos sólidos, por ejemplo? No, 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 no comí en tres días. O sea, no me daba hambre ni nada. O sea, los primeros tres días no comí, fue como un ayuno, pero, o sea, lo difícil fue en la noche. Por ejemplo, no podía dormir, me costaba mucho trabajo dormir, me dolía todo el tiempo. O sea, ya después, pasando esos tres días, ya no me dolía. Usaba como una faja. Y te digo, ahorita como que ya me volvieron a engordar los cachetes de que estuve comiendo mal, pero, pues, no tanto como antes. ¿Y el ejercicio qué onda? Porque, pues, ya... De la última vez que vinimos, te miraba muy activo y de repente ahorita me dices que ya puro party, viaje y todo. ¿Qué está pasando con el ejercicio? Es que es eso, o sea, es de que no tengo tiempo, ¿no? No es que no quiera, pero, pues, trato de hacer lo que se puede. O sea, como estoy en el desmadre todo el tiempo, viajando. Cuando puedo, puedo y cuando no, pues, pues, no. Pues no se arma, ¿no? Soy un hombre ocupado. Y después de la cirugía, ya que pasas este tiempo de recuperación y que se te desinflama tu rostro y ya empiezas a verte y ya que dices, ¡ay, sí, hay un cambio! Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo mayor confianza, mayor seguridad? No, sí, yo me sentía muy bien. O sea, ahorita, por ejemplo, que me volvieron a engordar, dije, ¡ay, no, no, no! O sea, tanto el proceso, o sea, ahorita me siento mal y de hecho sí tengo la cara, o sea, como sin cachetes aún, pero sí, o sea, yo cuando dije, lo veo bien, pues. O sea, no solamente te quitaron papada, también te hicieron esta, la famosa bichectomía. Sí. O sea, te quitaron cachete y papada. Sí, los dos. Uno de por sí dice, ya tiene uno la seguridad como de ligar con las chicas y de repente este cambio de rostro dijiste, ¡ay, ya me veo más carita! ¿Sí sentiste que hubo un mayor acercamiento a las chicas? Sí, sí, sí. O sea, de por sí, yo siempre he sido como mujeriego. Digamos de ojo alegre, ¿no? O sea, traes dinero, traes fama y luego todavía estás galán, pues, o sea, hasta se te sube el ego, ¿no? O sea, por así decirlo, dices, no, o sea, yo para qué me quedo con... Y soporten, ¿eh? Y soporten. Fofo, la verdad de todo esto, ¿cuánto te costó tu cirugía? No tengo idea, ¿eh? ¿Te la picharon o qué? Sí, sí, mis papás. Dijeron, órale pa' el muñeco. Papi, padre. Oye, Fofo, hace unos meses que te hice otra entrevista, donde platicábamos y te pregunté si tuvieras un genio y le pudieras pedir cualquier cosa, lo que tú quisieras que no fuera material, ¿qué le pedirías? Tú me respondiste unos abdominales marcados, ¿no? Entonces, ahorita, ya que te hiciste este proceso de la bichectomía, la lipopapada, ¿te harías otra cirugía contemplando a este deseo del genio? Mira, de hecho, sí, sí llegué y pregunté por lo del abdomen, pero el problema es que no queda bien, o sea, me dijeron que no quedaba bien, entonces estaba pensando en hacer la pura lipo y ya, o sea, cuidarla con dieta, pero ahorita no, porque no tengo tiempo y va a pasar, o sea, que va a dar el rebote, ¿no? Sí. Pero, pues, cuando tenga el tiempo de no estar viajando así, porque ando ahorita de todos lados, yo creo que sí podría hacer la lipo y marcarlo con ejercicio y dieta. Y otra que me quería hacer era el mentón y la nariz. La nariz, mi hermano tiene esas dos, pero la nariz me da mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo la nariz? En algún punto me lo operé, yo no fue estético, fue porque no podía respirar cuando tenía, no sé ni qué edad tenía, como 14, y fueron como seis meses de recuperación, entonces por eso es por lo que... O sea, ya pasaste una etapa de seis meses de sufrimiento con la recuperación y dijiste, te la estás pensando dos, tres veces, ¿no? La verdad. Sí, me arrepiento de que en ese momento no fue estética, pero el doctor me dijo, es que vas a seguir creciendo, no tiene caso. O sea, tú quieres quedar como un Adonis. Como una Kardashian. ¡Eso, Pildín! ¿Tú recomendarías a la gente hacerse esta cirugía que te realizaste? Pues a mí sí me gustó, la verdad es que sí, sí se lo recomiendo mucho. O sea, en mi caso yo no me he hecho nada porque me dan mucho miedo las agujas y así, pero la mejor manera de perderle el miedo es enfrentándolos. O sea, entonces una vez que lo enfrentas, hasta se hace adicción, ¿no? Yo podría, diría así, ¿no? Y pues yo llevo una apenas, pero pues sí me quiero meter más. Entonces es como los tatuajes, ¿no? Sí. No te haces uno y vas por otro. Sí, sí, sí. ¿Algo más que nos quieras platicar de Sirfof a las cámaras? Pues bueno, ahorita la verdad estoy muy feliz porque la última entrevista que tuve hace unos meses contigo, apenas andaba los 100 mil seguidores y estaba triste por lo de que perdí mi Instagram. Y ahorita ya estoy muy feliz porque ya recuperé mis números. Y aparte, pues gracias a que me has dado el apoyo y así, de encuentro a la gente. Entonces yo estoy muy contento. Si no se han seguido la nueva cuenta de Instagram, sígala. Es MrFofoMárquez y la verdad es que ahorita ya está muy bien posicionada. Y bueno, ahí estamos subiendo contenido excéntrico de viajes y así. Y pues bueno, o sea, muchas gracias por venir aquí y tenerte aquí otra vez. No, al contrario. Gracias a ti por darme el espacio en tu casa. La verdad, muchas gracias y todo el equipo de Badabun, ¿no? Amigos de Badabun, por favor no olviden comentar en este video qué opinan de Fofo Márquez. ¿Les gustó o no les gustó la cirugía que se hizo? Y ustedes también se la harían. Y también, no se olviden de seguirlo en todas sus redes sociales y también de compartir este video con todos sus amigos. Mi nombre es Felipe Rangel. Y pues bueno, yo soy Fofo Márquez y nos vemos en el próximo video. ¡Gluminare! Adiós.